Hemos tenido algunas fallas aquí en la computadora, parece que como que nos está fallando ahorita las memorias RAM, posiblemente esté sucio ahí, ahí donde van colocadas las memorias RAM y vamos a ver, o sea, para ver un sistema de ordenación o cómo ordenar bien las memorias RAM aquí a un lado, siempre, siempre en cualquier máquina, aquí te va a decir ahí se alcanza a mirar apenas, aquí ese es el DIMP donde podría haber colocado la primera aquí te marca el número 1, mira, en esta memoria RAM que vas a colocar está la 1 y posteriormente está, a ver si se alcanza a mirar, la 2 y la 3 ahí están las memorias RAM, ahí dice que van a 4, ahí la última vamos a colocarla en esa, esa es la número 4 entonces, si vas a hacer una limpieza ahí del área donde van las memorias RAM, recuerda cómo van colocadas, para no batallar te vas a suscribir por el número como van colocadas la, yo he hecho ese sistema para colocar la memoria RAM entonces, aquí sería la memoria RAM la que vas a poner aquí sería la número 1, que casi siempre, casi por regular, la primera memoria RAM va colocada a un lado donde está el procesador, que sería la 1 y después sería la 2 y la 3 y posiblemente la 4, aquí va, la 4 a ver, a ver si se mira ahí a la 4 va esa, por favor bueno, esto sería todo va, para saber cómo van por ordenadas bien verdad, primero hay que poner una, después las otras pero primero ahí va, que para eso es este orden verdad porque si las llegas y las colocas, como quieras, a veces no agarra, siempre, 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 siempre su orden para poner las mejores RAM pero ahí nos vemos, después con otro próximo video, estaremos aquí pendientes y alguna sugerencia o algo en cuestión de la computadora, aquí estamos va para seguir avanzando pero, esta creo que es una máquina, es una máquina Delta serie 780, creo, no me acuerdo bien la, el modelo, que es, creo que es una Delta Octuplex pero el modelo no me acuerdo pero hay muchos modelos, sí de este, de este, de esta serie hay muchos modelos parecidos no es que cambia la serie, o sea, el número pero ahí está, acuérdate que llevan ahí una ordenancia va, del DIM 1, 2, 3 y 4 va, 1, 2 y 3 y 4 depende pues cuantas ranuras, para poner las mejores RAM tengan va, ahí nos vemos la próxima ahí están los, ahí están las, las nuevas RAM, acuérdate va, ahí va la 1, acá va la 2 y la 3 y acá el último, pues lo más, lo simple y sencillo, la 4, ahí estamos, para ordenar, ordenar bien las memorias RAM y acá, vamos a ir ya